Cariño, y para ustedes, desde luego, vamos a cantarle las mañanitas tradicionales en honor a la Virgen de Guadalupe. ¡Iniciamos! ¡Muy buenas tardes a todos! ¡Dichosos los mexicanos! ¡Qué linda está la mañana! ¡En qué vengo a saludarte! ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarte! ¡El día en que tú naciste, nacieron todas las flores! ¡Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores! ¡Y ya viene amaneciendo! ¡Y a la luz del día nos dio! ¡Levantante de mañana! ¡Mira que ya amaneció! ¡Fuerte los aplausos, fuerte los aplausos para la Virgen de Guadalupe! ¡Hoy en su día, 12 de diciembre! ¡Día de todos los mexicanos! ¡Y con mucho cariño para esta ocasión! ¡Volaron cuatro palomas por ritoritas las ciudades! ¡Hoy por ser día de tu santo, te deseamos felicidades! ¡Otra vez de las estrellas del cielo quisiera bajarte, dos! ¡Uno, está el día, 12 de diciembre! ¡Una es para saludarte y otra es para decirte adiós! Oh, jazmines y flores, hoy te vengo a saludar Hoy por ser día de la Virgen, le deseamos felicidades Fuertes los aplausos, fuertes los aplausos Gracias, gracias, gracias 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 Gracias, gracias